Lo importante es que ustedes ahora no lo carguen con ansiedad es como familia, digo, ¿no? Si vos tenés que traer a la perrita, no tenés que venir más. Pero es porque hizo pis el otro día. No, a ver, no, digo, es... Bueno, estás desarrollando habilidades más allá del illustrator, veo. Alguna idiota, sí. Pero nosotros no buscamos empleados. ¿Y con la tierra? ¿Cómo te llevas? ¿La mano? No, bien, bien. Y sin la burbuja, ¿corre riesgo de vida? Siempre y cuando nos manejemos con la altura del metro veinte que figura en el protocolo. Yo quiero que ríe, yo quiero una noche y un día, yo quiero que más... No, no hay problema. ¿Qué querés que hagamos? ¿Será que el deber, o estar cumpliendo con el deber, justifica el todo? ¿Qué es más? ¿Alcanza? ¿Con eso basta? Mira lo que te traje. Sí, amor, vas a poder saltar, correr. Te vas a poder subir a los árboles. Pasa. ¿Pasa? Sí. ¿Me escuchás? Pasa. 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 Gracias.